¿Qué cosa más grande? Cómo tú te mueves cuando tú bailas, las estrellas iluminan. ¡Qué maravilla cuando me miras, tú la más preciosa, las cosas que te harían! Tú, la diosa, la diosa de la noche, abrázame y mátame, que muero de alegría. Viva este ritmo que resucita las almas, yo te amo, yo te amo cuando bailas. Te amo, te amo, te amo cuando bailas. Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me miras a los ojos. Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me rozas con tus hombros. Yo te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas y se mueven tus caderas. Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me rozas con tus piernas. Te amo, te amo, te amo, yo te amo, tú la más preciosa, las estrellas iluminan. Las estrellas iluminan Qué maravilla cuando me miras Tú la más preciosa y las cosas que te haría Tú la diosa, la diosa de la noche Abrázame y mátame, mátame Que muero de alegría Viva este ritmo que resucita las almas Yo te amo, yo te amo cuando bailas Y viva este ritmo que resucita las almas Yo te amo, yo te amo cuando bailas Te amo, te amo, te amo cuando bailas Y me miras a los ojos Te amo, te amo, te amo cuando bailas Y me rozas con tus hombros Yo te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas Y se mueven tus caderas Te amo, te amo, te amo cuando bailas Y me rozas con tus piernas Yo te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas Te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas Y me miras a los ojos Te amo, te amo, te amo cuando bailas Y me rozas con tus hombros Yo te amo, yo te amo, yo te amo cuando bailas Y se mueven tus caderas Te amo, te amo, te amo cuando bailas Y me rozas con tus piernas Te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo